Manuel López Obrador Presidente muy honesto Cumple lo que prometió Ya se ha ganado el respeto De todos en la nación Es justo, noble y sincero Ya les quito las escoltas A todos los funcionarios Él anda solo en las calles Orgulloso mexicano Saluda a toda la gente Cuando les tienden la mano La gente está muy contenta Con la respuesta del cambio Obrador tenía una meta Sacar a flote este barco Le preguntan si podría El hijo me canso, ganso Y todo se está cumpliendo Así como prometió Las ratas se están cayendo Se combatió el huachico Ya no existe tolerancia En cuanto a la corrupción Todos los adolescentes Podrán seguir estudiando Porque nuestro presidente Porque nuestro presidente Muchas fecas ha otorgado Contenta está nuestra gente Porque se han visto los cambios La gente está muy contenta La gente está muy contenta Con la respuesta del cambio Obrador Obrador tenía una meta Sacar a flote este barco Le preguntan si podría Él dijo Me canso, ganso No, no, no No, no No, no